Orle pues mis amigos vamos a enviar por ahí el corrido de barba cerrada Cómo no con mucho gusto pa' mi compa Alfredo y dice Con una fija mirada, hombre de barba cerrada Con un acento de orden, así le habla su plebada Caballero y buen amigo, Alfredo Peltrán se llama Como si fueran los chomos, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de subida o de bajada Si calienta mucho el sol, se le juega el cuarto de cargarse ¡Sí! ¡Aleluya un saludo pa' el tío! Por eso es jefe en la tribu, lo tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las nenas, balas pa' los enemigos Odio de dos en la mafia, bajadores y bandidos Amadinas del gobierno, ya los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Y arriba Culiacán, Sinaloa, con favor, eso Ahí le va con favor, eso Se aproxima un treinta y dos Junto con un treinta y seis El siete le dice al veinte Quiero que se ponga al cien Lo espero en la veintisiete Esperando amanecer Para playa San Guerrero Para tequila Jalisco Pa' mujeres Culiacán Mijones va a viraguato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos guachamos al rato Ahí quedó para complacer al viejón Como no con mucho gusto Avanzamos Gracias por ver el video